hola qué tal buenas acá para un nuevo vídeo de la serie de clases de trompeta bueno esperando que todos se encuentren muy bien acá vamos a tratar un tema nuevo que en realidad vamos a mostrar un ejercicio que nos vienen pidiendo de algunos tipos de prácticas aclarar algunos puntos de la práctica de la trompeta la creación de rutinas que siempre es un tema que nos consultan mucho tanto por las vías de contacto como en clases online y presenciales recordamos y pedimos que por favor suscriban al canal que le den like compartan si les gusta para suscribirse pueden apretar el botoncito que está ahí y en un enlace que está acá una pequeña oblea colocamos siempre todas las ediciones anteriores de las clases de trompeta que en este caso viene ligado porque acabamos de explicar algunos temas que ya fueron vistos en clases anteriores como les decía hoy vamos a ver un ejercicio que es una combinación de nota larga con escalas cromáticas siempre un poco reivindicando lo que es la nota larga un poco estos vídeos de los muchos años más de 40 que llevo enseñando trompeta y prácticamente 50 tocando y habiendo sido formado por maestros muy grandes y muy conocidos muy importantes hoy día se ve mucha falta de información circulando por ejemplo en contra de lo que es la práctica de notas largas me gustaría siempre remito además de lo que a mí me han enseñado mis maestros un poco ver que publicamos en un par de vídeos atrás que está en ese playlist un masterclass del maestro sandoval grabado de manera muy casera con un celular en su casa donde es un poco la junta en lo que ha hecho muchos vídeos sueltos explica muchos aspectos de la práctica uno de ellos es la nota larga dice la importancia de lo que pasa es que hoy día se entiende muy mal porque la gente practica por tips y se forma aprendiendo a tips de a pedacitos y la trompeta debe ser hecho un estudio integral donde digamos se combinan un montón de métodos diferentes una rutina de práctica no es una rutina única sino que incluye un montón de cosas hacer es una rutina variable por lo tanto no es una rutina la rutina es practicar digamos alguno siempre va practicando diferentes cosas con diferentes métodos y eso es lo que es la práctica integral en ese contexto es como debe ser practicar pero es una práctica fundamental y quizás la más básica la que hacían los antiguos trompetistas en las épocas de tanto de bass como de mozart como de beethoven los músicos de orquesta eran eso porque se trata del control de la embocadura que es lo básico y el aire en la trompeta esa base de todo por ende este la nota larga es muy importante arturo santoval lo denominan notas tenidas y es verdad que además la importancia una de practicar centrando el sonido buscando hacer bending subirla bajarla pero controlar incluso con la boquilla misma practicar el bus y bueno todo eso es muy recomendable este ejercicio que vamos a mostrar hoy es una combinación siempre la primera nota que se da como recomendable para empezar una nota larga es la nota sol porque es la nota media primaria trompeta tenés registro para abrir registro para abajo el sol de la segunda línea esa nota esa nota es la mejor para practicar como nota larga y también se pueden practicar de hecho el ejercicio está basado en los tres sol ese sol el sol de la octava grave de una de las últimas notas de la trompeta el sol agudo por encima del pentagrama y la nota pedal sol o sea que arturo sandovales llama notas graves pero no se conoce como pedal el registro está por debajo del do grave así que este ejercicio combina cromáticas con nota pedal lo mostramos ahora y después lo explicamos un poco el registro está el ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahí ya mostrado el ejercicio, no lo vamos a escribir porque no vale la pena, es muy simple, es una escala cromática en los dos casos de sol a sol y manteniendo la nota sol como larga. Fíjense que el ejercicio arranca en el sol agudo, perdón, en el sol medio y baja cromático hasta el sol grave, esto ustedes lo pueden practicar en dos velocidades a nivel figuras de acuerdo a su habilidad y lo pueden ir mejorando. Al principio la cromática nace en corcheas, en negras incluso si les dificulta mucho, pero el corcheo es lo más recomendable. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa Entonces suben, aquí es largo el sol medio, y nuevamente subimos en cortejas al sol agudo, desde el sol medio, y mantengo largo el sol agudo, luego bajo desde el sol agudo, mantengo el sol medio, y se acaba la primera vez del ejercicio, y ahí van tres notas pedal-sol largas, que nos duran toda la exhalación, yo les estoy un poco más corta para que no dure tanto, pero es esto, para relajar el labio y cambiar la velocidad del aire. Bien, tres veces. Para los que tengan dudas de cómo se eviten, he hecho un capítulo, que lo van a ver en el playlist sobre nota pedal, me pueden consultar como a Mitirrey, y a los que no la puedan hacer o no les salgan, la sovian hasta que les salgan. Este es un gran ejercicio para ir agregando, para ir manteniendo, sobre todo para trabajar el sonido y los dedos, con las cromáticas, cuando las cromáticas les salgan bien, en lugar de encorcheras, pueden hacer de semicorcheras, como les enseñó en el vídeo, para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para, cuatro en cada uno. Este, así que es un ejercicio que puede ir evolucionando muy dinámico, y es una mezcla de aspectos. Lo que decíamos, tengan muy en cuenta que una rutina inteligente debe ir incluyendo un montón de cosas. Las cosas básicas son, el trabajo sobre el sonido, que quizás es lo más importante, y donde viene la nota larga, notas pedales, la flexibilidad del labio, el estacato, las escalas, las tríadas, porque eso nos da conocimiento de las tonalidades, prácticamente todas las tonalidades. Y también, para los músicos que nos aspiramos al jazz, a la improvisación, ir haciendo práctica de repertorio, canciones, swing, lectura de música, práctica de improvisación, con escalas, modos, en fin. Debe ser muy variada y muy rica la práctica del trompetista. Evítenle, definitivamente, a las rutinas hechas. Y sepan que la base de la trompeta es aire, mucho aire. Hay que desarrollar una columna de aire power, muy power, y labio, en boca dura. Esa es la clave de todo, los dedos se van dando por añadidura. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda me consultan, me pueden encontrar todos mis datos en la descripción del video. Ahí está el Facebook, el Instagram, incluso mi Spotify, para los que quieren escuchar mi música, y los que me quieran contactar, o para clase online, o clase presencial, o clase de guarda el plaza, lo pueden. Desde ya, muchas gracias. No se olviden, practiquen. Siempre lo decimos en todos los instrumentos, pero en la trompeta es muchísimo más relevante que en cualquiera. Ya de por sí, los trompetistas tenemos una mística y una práctica permanente. Será hasta siempre, muchas gracias. Chao, que nos va a abrir el próximo video. Chao, que nos va a abrir el próximo video. Chao, que nos va a abrir el próximo video.